hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis vehículos de colección y ahora le estoy trayendo otro camión más de la colección trailers y bueno y ahora en esta ocasión el turno es para el camión freckliner cascadia con trailer frigorífico bueno aquí podemos ver este hermoso camión tal cual les dije este de la colección trailers una colección que como yo ya le dije en otro vídeo review donde también revisé camiones de esta colección salió acá acá en chile el año pasado gracias al diario las últimas noticias y bueno este camión como le mencioné que es marca freckliner es un freckliner modelo cascadia y como sabemos freckliner es una marca germano americana es decir es una marca perteneciente una marca estadounidense perteneciente al grupo daimler ag de alemania en donde también figuran otras marcas como la propia mercedes-benz de alemania mitsubishi fuso de japón y dos norteamericanas que son esta ya antes mencionada freckliner y otra que también en norteamericana western star y bueno aquí podemos verlo podemos ver que el camión este color marrón si si no me equivoco si es de color marrón y bueno y tiene un trailer que cumple la función de transportar pescados y mariscos por eso tiene un un aparato de refrigeración acá en la parte frontal del trailer y bueno rueda perfectamente vamos a sacar un poco vamos a sacar y desenganchar el trailer y lo vamos a dejar un lado bueno aquí podemos ver el camión como ver yo ya les dije de color marrón podemos ver que tiene sus que tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ruedas que tiene cuatro dobles doble rueda traseras o sea y dos acá adelante podemos ver también lo que son los tanques de combustible podemos ver bueno que las ventanas son transparentes tiene estas ventanas en lo que es el dormitorio del chofer del camión el cual ocupa para parar a dormir mientras se realiza viajes nocturnos que podemos ver están pintado color estas ventanas están pintadas en color negra y está también podemos ver que el radiador bueno el radiador es de color plateado podemos ver que trae claramente el logo de la marca freaky liner en la punta del radiador podemos ver que sus luces delanteras son plateadas y tiene unas pequeñas luces de color naranja que obviamente son los intermitentes tiene dibujado su limpia parabrisas tiene obviamente parabrisas divididos sus luces son de color naranja sus luces de del techo podemos ver el deflector muy muy bonito y por supuesto ahí está el gancho para el remolque así que vamos a volver a enganchar el remolque con el camión y bueno yo ya le dije que la tarea de este camión es transportar pescados y mariscos y bueno por eso aquí dice pacific o sean que es una empresa ficticia no existe podemos ver que bueno tiene un mar dibujado en lo que es la parte de abajo del camión o sea del trailer como ver un logo aquí y otro logo acá como ver un logo lo que son las puertas del camión que o sea las puertas del trailer quiero decir que están pintadas de color plateado bueno sus luces son de color rojo la luz el trailer y aquí lo mismo el mismo detalle de el otro lado muy muy lindo este camión y bueno ahora vamos a unas comparaciones por ejemplo aquí está junto con mi camión el mcdainy transportador de combustible podemos ver que son si lo tenemos si lo tenemos si lo ponemos al lado son 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 casi de la misma longitud tan tanto que por el acoplado como por el tracto camión ahora vamos a dejar este a un lado vamos con una última comparación ups lo siento que esto está demasiado débil pues ya ahí sí déjenme ajustar un poco la cámara ahí sí ya bueno vamos a hacer otro comparativo más en este caso mi mi camión el kengurt de 800 transportador también de combustible al igual que el el otro que acabo de comparar bueno son exactamente también del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno el modelo bueno es 100% recomendable pueden comprarlo en el persa vio vio si lo bueno si lo ven a un buen precio este por ejemplo lo encontré en el persa vio vio por un valor si no me equivoco de 2000 y tanto precio pero sin fascículo lo compré eso me costó en el persa vio vio lo encontré bien barato y bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de los camiones o de los vehículos o de cualquier tipo de vehículo que les gustaría coleccionar y bueno así que ya saben este modelo 100% recomendable y espero que lo puedan conseguir como lo conseguí yo así que ya lo saben 100% recomendable y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten pinche me gusta y suscríbanse cuando lo vean soy TFCOYOTEF1 nos vemos adiós camifuera chao